Muchas veces me preguntan si hay sectores más difíciles de posicionar que otros. Y la respuesta es que sí. Hay algunos sectores que efectivamente son más difíciles de posicionar que otros, porque entre otras cosas, Google le aplica un factor adicional a determinados sectores, que es el conocido factor EAT. EAT son las siglas en inglés de conocimiento, autoridad y fiabilidad. Y este factor se aplica sobre todo en sectores relacionados con la salud, con las finanzas, con la legalidad o con la seguridad. Bien, pues por si fuera poco, ahora resulta que Google ha añadido una nueva E a ese factor EAT, con lo cual ahora se le conoce como EEAT. Esto que puede resultar un poco raro y un poco extraño de entender, en realidad es bastante fácil. Tenemos que diferenciar entre las dos E's, sobre todo en la E nueva que acaba de aparecer. Esta E hace referencia concretamente a la experiencia, a la experiencia de la persona o del autor de ese post, de ese contenido. Es decir, que en estos sectores de los que acabo de hablaros, en la legalidad, seguridad, salud, etc. Google va a tener muy en cuenta, ya no solamente los conocimientos de la persona que ha escrito ese post, sino la experiencia profesional que tiene. Es decir, yo puedo tener quizás muchos conocimientos acerca de las finanzas, pero si además tengo experiencia y experiencia demostrada, es decir, que trabajo para algún tipo de empresa relacionada con las finanzas y que llevo muchos años trabajando ahí, y además esto lo puedo demostrar de cara a Google, esto lo va a tener mucho más en cuenta. Recuerda que Google siempre va a querer ofrecer la mejor respuesta al usuario y esa respuesta en determinados sectores va a venir dada por un autor que tenga experiencia en eso que está comentando, que tenga conocimientos, que además tenga autoridad en su sector y por supuesto que transmita mucha fiabilidad. Por eso os decía que efectivamente hay sectores más difíciles de posicionar que otros y si además ahora Google le ha añadido esta nueva experiencia del autor, pues más aún. Es decir, que ya no solo va a contar que ese contenido dé una respuesta clara y concisa al usuario, sino que además la persona que ha creado ese contenido, pues tiene que tener experiencia demostrada. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, si te das cuenta, si analizas un poco algunas webs de estos sectores que te acabo de decir, vas a ver como en muchos de ellos aparece como una especie de biografía de esa persona, de ese autor y habitualmente esa biografía Google la va a tener mucho más en cuenta si aparece una fotografía del autor, si aparece el nombre completo, si aparece el cargo y sobre todo si aparecen enlaces a otras webs en la que efectivamente se pueda demostrar que ese autor o esa autora ha escrito, tiene experiencia, tiene conocimientos, aporta fiabilidad. Todo esto ya sabes que Google lo puede hacer a través de seguir los enlaces que esa persona o ese autor ha colocado en determinadas partes de la web, ya no solamente en la publicación, sino en otras partes. Y por supuesto Google también va a seguir todos los enlaces referentes a este autor desde otras páginas webs que haya, desde otras plataformas, desde otros foros. Es decir, que de alguna manera como Google lo que quiere dar es la mejor respuesta al usuario y quiera aportar la mayor veracidad con respecto a ese post que el autor acaba de hacer, pues va a intentar asegurarse que efectivamente esa persona que ha escrito ese contenido es merecedora de tener buenas posiciones en Google. En cuanto a la segunda E, hace referencia a los conocimientos del autor. En este punto Google lo que quiere es asegurarse que el autor tenga los conocimientos y las habilidades suficientes sobre ese tema. En cuanto a la A, se refiere, como he dicho antes, a la autoridad. ¿Y cuándo se considera que una publicación o un autor tiene un nivel de autoridad alto? Bueno, pues ya sabes, cuando otros sitios web enlazan a su contenido, cuando su nombre aparece mencionada en varias publicaciones a nivel de redes sociales o blogs, cuando existe un volumen de búsquedas alto en Google, es decir, cuando alguien busca el nombre, Google interpreta que hay mucha gente que conoce ese nombre o bien de la persona o bien de la marca, con lo cual le va a aportar bastante autoridad porque entiende que es algo conocido y que la gente lo busca activamente. Y como último punto tenemos la confianza, algo que ya sabemos todos que Google valora muchísimo. Así que aquí va a tener en cuenta que la web o el post sea un sitio confiable, estable y, por supuesto, honesto. En el caso de las tiendas online, pues que tenga sistemas de pagos seguros, que las reseñas de los productos sean realmente de clientes que han escrito comentarios honestos y cuando los contenidos informativos de esa web sean absolutamente precisos. Así que, como ves, hay sectores más difíciles de posicionar que otros, básicamente porque Google añade este factor adicional que otras webs o otros sectores no tienen. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!